el día de hoy en este clima bello me siento en Cancún mamá pues puro calorón oigan queríamos mirar como sales ya se acabó oigan gracias a Dios si ya se acabó la tría oigan el sorgo es carne de perro oigan como quieren que lo ataquen como quiera volver a salir se me hace que hemos de cosechar más miren oigan ya tiene que lo trillaron y miren ya tiene su espiguita y acá miren esta ya tiene granitos de hecho oigan si se vale así de lo dejas un tiempo vuelven a salir unas espiguitas chiquitas y la puede estrellar si no te fue muy bien pues le metes otra vez de hecho yo vi que alguien puso en un comentario que decía que si roleábamos como que lo roleábamos y le echábamos fertilizante obviamente vuelven a hacer pero que ya obtienes como un 70 o 75% de ganancia pero así luce nuestro campo oigan en la actualidad del día de hoy muy feo y más con los olazos oigan cuando subí el video que andaba juntando las espigas de mi sorgo dijeron no me dejen abajo los pájaros y que no sé qué tanto y pobres pájaros oigan no nomás quedan las espigas así queda el sorgo y aún y así rastre el rotura sigue quedándome y así es que los pajaritos miren los pajaritos ya andaban empanzados de cuando estaba en grano y todavía van a seguir más empanzados pero no se preocupen pero créanme que sí comen muy bien los pájaros y hasta los pobres quién sabe pero queda mucho grande los pájaros hay día más oigan pues más que nada este video lo queríamos hacer porque muchas nos han preguntado en todos los días cuánto les rindió cuánto sacaron cuántas toneladas nos han hecho un montón de preguntas de cuántas toneladas no quieren saber no oigan pero si nos han preguntado mucho de eso y que quisimos hacerles este video para que supieran más o menos los rendimientos que traemos por acá ya casi todos ya se me hace que quedará un 10% por triar o no sé se me hace muy poco lo que queda por triar de otra gente ¿verdad? nosotros ya acabamos ya cuando se trilla nos decimos de la trilla a veces nos englobamos todo aunque no sea nuestra decimos ya acabamos la trilla pero nos referimos también a casi todos los agricultores que ya acabaron todos oigan pues este año nos impresionó a todos todos que acabamos y decepcionados y decepcionados a la vez oigan no sé si recuérdame los videos anteriores me hicieron ojo sí ¿cómo se llama? nos llovió mucho pues se me hace que nos llovió mucho después de cuando ya estaba punto de estigar y entonces lo que pasó oigan son muchas teorías que se traen unos dicen que pues a lo mejor se alcanzó a armar unas dos cultivadas y no fue como que se apretó la tierra de tanta lluvia y como que no respiró el sol otros dicen que porque fue mucha lluvia otros que porque la lluvia era antes de que llegara la lluvia entonces son muchas teorías que se utilizan y que creen oigan pues el rendimiento obviamente no fue lo que esperaban que todos quedaban impresionados sorgales que se miraban anchísimos que nosotros creíamos que eran de 7 toneladas siempre decían que se iban a hacer de 7 hasta 6 y cosas así y pues oigan lamentablemente no fue así la cosa fueron otros rendimientos y ahorita lo que vamos a hacer es decirles el rendimiento de las variedades que nosotros sembramos fueron poquitas pues no fueron poquitas no fueron 2 no yo quiero a lo mejor no nos fue mal para mi en mi gusto a lo mejor no nos fue mal pero como nosotros mirábamos los orgales como de 3 metros y unas espigonas de 1 pues nosotros pensábamos que iba a tener unos rendimientos de 10 y creo que no fuimos los únicos todos los agricultores todos los agricultores esperábamos esperábamos otra ¿cómo se dice? sí, otra situación nosotros decíamos bien fregones decíamos no, pues a lo mejor el precio no va a estar tan bueno pero lo va a compensar el hecho de que vamos a levantar más y ni el precio ni la levantada todo esa es otra historia que a veces les vamos a platicar pero vamos a mostrarles las tres oigan, yo les quiero mostrar la variedad que sembré es la 85P81 es de la Pioner oigan pues no es patrocinación ni nada de eso porque aquí voy a decirles la verdad lo que me gustó lo que no me gustó si la sembraría o no la volvería a sembrar pues esto, miren como pueden observar es la mitad de la espiga y como quiera se sigue viendo grande no, oigan yo andaba bien emocionada y cada que íbamos ya vengan ustedes yo les decía un mensorgal que tengo lo miraba oigan bueno de la mitad y de la mitad para ya no tanto se me guachinó también eso súmelo un poco pero oigan lo que me gustó obviamente era que al principio iba creciendo todo bien y todo chido y todo iba bien y las espigonas oigan como les digo ese ya es un zorgo que obviamente ya tiene días que se trae ya tiene días que estaba ahí pero que les iba a decir no uno lo mira así bien bonito oigan pero no oigan lo bonito no es todo lo de adentro es lo importante es el corazón oigan nosotros mirábamos nuestro surco oigan así tupidísimo y aparte pues están pesaditas y se iban abriendo mucho no me yo más se emocionaba y dije yo me voy a mandar unas 10 ya se miraba en cancún yo ya me miraba no me dijeron valeria ahora si te miramos con tu camioneta del año y dije bueno fuera que fuera eso y yo ya uno ya con ver los zorgos ya sabes si uno sabe o imagínate la experiencia de mi padre o de las demás personas que hasta ingenieros también le comentaron a Isela y se equivocaron y es por eso que les digo ya más o menos ves un zorgo y dicen no pues unas 3 unas 4 y yo miraba y me oigan y yo me emocionaba no me quería emocionar tanto porque vale andaba haciendo preparativo no me quería emocionar tanto porque dije y donde no verdad es más fea la desilusión que buena característica de este zorgo es que se abre bastante y uno piensa que va a tener las toneladas y no no es así dicen que oigan lo que es eso que se abre como para borrear fue lo que nos dijo un ingeniero que se abre para borrear y se va volando alto y oigan mi rendimiento para todos los que preguntan caso bueno que yo les dije que iba a sacar como 6 saqué 4 y media 4 y media por hectárea y en la mitad que donde estaba de 4 4 y media oigan solamente hay circunstancias que son menos y más de hacer los bajos o que mucha agua o llovió o no llovió y pues es lo que yo más o menos aquí oigan yo me esperaba como les comentaba como unas 5 y media si nos engañó y no se engañó y no se engañó y no se engañó que si la volvería a sembrar volvería a sembrar maíz aquí les vamos a mostrar tenemos dos variedades que es el que sembró baleas que es el 81 y tenemos el DK40 o sea ustedes han de decir cuál es cuál pues si se alcanza a ver oigan miren la más así frondosa es el 81 y este es el DK40 es el que sembró mi papá si ay ay que triste ustedes han de decir no pues esta va a rendir más si ustedes a un buen cubero cuál va a rendir más el 81 o el 40 ¿cuáles tienen más fe? hagamos como Dora a la izquierda o la derecha hagan sus apuestas déjense en su casa este que parecía como dijo Valeria que era un abundante surco que tú lo mirabas y decías santo dios Valeria se va a comprar una camioneta nueva y va a guiar a Cancún hasta se va a hacer la limpa si y pues la oigan no fue el regimiento como si ni la limpa ni el viaje ni la camioneta no me va a quedar ni para los asientos de la leona ni para pagar la tenía que debe ni fertilizante ni nada que le echó lo que es el DK40 oigan ya me voy a sonar un poco más informativa más seriedad es que este se mantiene en su surco nosotros lo mirábamos y decíamos ay no va a estar bien pedorro no va a sacar ni tres y no de verdad si le calculamos tres nosotros le teníamos muy poca fe a este el 40 demasiado poca fe que hasta mi padre decía chihuahua que le echaremos andaba preocupado por qué echarle y pues no oigan nos dio un santa sorpresa que los dos fueron iguales la misma expectativa este pedorrillo como lo ven aquí rindió lo mismo que este que es el 81 que está más abierto más abundante que se ve la espiga fue bueno pero como dijo Isela lo bueno es que ya cosechamos y todo esto y pues para eso son las variedades de las semillas para probarlas para ver cuál te funciona mejor y también en lo que hechas errores también no nada más es la semilla sino que también todos los errores que echas atrás con los trabajos la lluvia clima y factores inconvenientes el hecho de que por decir alguna variedad no haya rendido no haya cumplido las expectativas no quiere decir que no sea buena y no quiere decir que no sirva o que no la vayamos a volver a hacer mal sino como dice Valea obviamente son muchos factores los que implican o que no le funcionan a tu suero así es o el clima creo que hoy fue el clima también que el clima se vio unos cambios muy severos mucha lluvia y de repente mucho calor y luego otra vez mucho calor entonces obviamente cada semilla me imagino que debe estar adaptado a un clima más o menos al fertilizante y a todo lo que se le aplica para tener un buen rendimiento pero pues obviamente cada año va a variar y esto va a seguir así oigan porque el clima está cada vez sí o sea ya no nos giramos pero bueno a pesar obviamente como dijimos ya trillamos ya está en la bodega ya gracias a Dios ya levantamos porque era otra intriga que traíamos el clima no sé si vieron muchos granizo por allá granizo por acá y gracias a Dios nosotros nos salvamos entonces eso es lo bueno y hay que agradecer obviamente hay muchas deudas hay muchas otras cosas que nos están afectando mucho que es el precio del grano el precio del grano que ahorita que nos andan pagando más o menos es un aproximado entre 4 mil a 4 mil 100 ¿verdad? así es oigan muchos de ustedes nos estuvieron preguntando en los videos que cualquier precio traíamos y todo eso me imagino que más que nada yo miraba que era gente que ya había trillado que obviamente siembran antes mucho antes que nosotras y que ya andaban en las trillas como bajón será un mes antes que tenían que habían trillado y nos preguntaban oigan y aún nosotros no sabíamos qué precio traíamos por acá pero ya lo sabemos y como lo dijo Valeria es de 4 mil a 4 mil 100 el año pasado ya nos pagaron como en 6 mil imagínense lo echando imagínense oigan de 6 mil a 4 mil o sea imagínense todo lo que bajó bueno lo que dicen lo que estiman es como un 30% y según los costos se elevaron un 30% también vi un video del presidente que decía nada más los agricultores no ocupan apoyo que los que se andaban manifestando y todo eso eran los agricultores que tenían muchísimas pero muchísimas hectáreas hablaba como de 5 mil además y yo dije no es cierto ya ya fui rentera nosotros tenemos bien poquitas y también pues es obvio ya que a todos nos afecta el precio de sorgo es ilógico que diga que nada más les afecta a las grandes alguien que coloque a nuestro señor presidente mándale este video mándale y dígale que por qué le da apoyos a personas que a veces no trabajan o algo así porque también a nosotros los que nos pasamos en el solazo también damos de alimento a todo nuestro bello méxico y querido que también nos deben apoyar aún más que aunque sean pequeños agricultores como nosotros pues también deben de echarnos la mano oigan y una de las cosas de lo que yo vi del precio del por qué bajó muchísimo el precio es porque yo vi oigan es que se está importando muchísimo grano de otros países y pues imagínense oigan están importando por decir yo vi que en Estados Unidos estaban importando maíz que obviamente que los agricultores de Estados Unidos tienen un chorro de subsidios un chorro de beneficios y de muchas cosas y pues como uno no pues obviamente uno lo va a vender un poquito más caro porque es más lo que invierte uno y como los de allá pues no invierte casi pues hagan de cuenta que lo venden más barato y pues creo que veo ilógico que a lo mejor primero deberían empezar por lo que es lo nacional lo de nosotros y ya si en algún momento llegar a faltar pues ya búsquenle por fuera pero pues o sea que el chiste entonces es que es que te vayas a trabajar para allá y luego ya 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 lo manden para acá pues no manches pues no sé ya pero nos están abandonando bien gachos de verdad nosotros se lo decimos nosotros que somos pequeños agricultores claro que nos está afectando muchísimo el precio demasiado digan es mucho lo que invertimos es mucho lo que se gasta en semillas en fertilizantes obviamente siempre un agricultor quiere que cada cosecha sea mejor en su rendimiento y le apuesta a echarle más fertilizantes dijo también que los fertilizantes estaban baratos y yo dije ¿de dónde? atacar los fertilizantes es mentira que están baratos siguen igual de caros sí que de años la semilla es carísima la semilla igual obviamente todos los insumos pero yo veía que él se enfocaba y decía no si ya está que según estaba apoyando a fertilizantes y que estaba apoyando a semillas pues a nosotros no salieron nada y ustedes oigan siempre hacen esa pregunta que para mí me parece a veces un poco incoherente porque es como yo preguntarles para ustedes lo mismo o para las personas que nos juzgan ¿verdad? que dicen ay entonces que tanto se quejan oigan ¿por qué siguen siendo agricultores? ¿por qué trabajan todavía allí? pues oigan no tenemos otra opción de esto hemos trabajado toda la vida esto ha sido es como todo obviamente cualquier trabajo no sé ¿qué puedo decir? tacos hay mucha gente que le gusta hacer tacos y que toda su vida ha bajado siempre va a hacer todo lo posible por mejorar su taco exactamente por mejorar su taquería por expandirse entonces es algo que nosotros tenemos se puede decir que es un legado que desde muchos años se lleva así entonces nosotros queremos seguir con ellos y pues obviamente nos facilitaría mucho si nos apoyara el gobierno y a ti de ganar no se estimula nada en el hecho de que también los jóvenes jóvenes que no piensan tanto en ser agricultores aunque a lo mejor piensan en ser agricultores pero ya ven tanta traba y tanta traba y menos crecimiento pues obviamente van a ir dejando de lado lo que es pues la agricultura y dejen ustedes si nosotros no sembramos entonces ¿quién va a sembrar? o sea ¿quién va a sembrar? no es por quejumbrosos porque siempre nos dicen ay se quejan por todo y que no sé qué y que no sé qué tanto no es por quejumbrosos realmente nos está afectando no es juego no es nada van a decirte ya sálganse obviamente vamos a seguir aquí vamos a seguir hasta aquí ya de plano no se pueda absolutamente nada pero sería muy sería una situación muy difícil imagínense tanto no nomás para nosotros y para ustedes tanto nosotros para agricultores que todos los agricultores de México dejaron de sembrar sería una situación bien van a ver bien difícil para todo México si los agricultores y todos van a conocer que no es de enchilameotra crecer un cultivo pero bueno ya hablamos mucho y nos desahogamos lo que nos teníamos que desahogar ya duró como 10 minutos no me 10 minutos no vas hablando aquí y pues queremos contestar las preguntas que ustedes nos habían dejado en los comentarios y esos fueron más o menos los rendimientos también el precio y ya un poquito hablamos y despejamos nuestro corazón que les iba a decir espero si les haya gustado el video o si les haya gustado otra cosa no si les gustó dejo su comentario su like compartan el video y ojalá si recibamos un apoyo muy pronto así es y pues cuídense de mucho que te los bendigo bastante y nos vemos en la próxima adiós